Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 1 de junio. Fuerte mensaje, casi ultimátum, de la Casa Blanca al presidente López Obrador, quien todo indica, como ha repetido, que no asistirá a la cumbre de Los Ángeles el próximo miércoles porque el gobierno de Estados Unidos no invitó a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El asesor especial para América Latina de la Casa Blanca, uno de los más cercanos del presidente Biden, Juan González, anunció hoy, el presidente Joe Biden quiere personalmente que Andrés Manuel López Obrador acude a la cumbre de las Américas. Dijo que el presidente Biden tiene en cuenta la opinión de México y que ha mantenido conversaciones respetuosas sobre el tema de la cumbre de las Américas, pero que el presidente Biden quiere que el presidente López Obrador esté el miércoles en Los Ángeles para participar en esta novena edición de la cumbre de las Américas. Vamos a ver qué responde mañana el presidente. Vamos a ver si va, a pesar de que no invitan a los dictadores de estos tres países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, o si mantiene su negativa a acudir, a pesar de que el presidente Biden ha dicho, mandó decir hoy, que tiene especial interés en que asista el presidente de México, López Obrador. Crecen los daños en Oaxaca por el golpe devastador del huracán Ágata. Mándose muertos, hay siete desaparecidos. No ha dejado de llover en la zona de la costa, la más castigada, lo que dificulta las tareas de rescate y apoyo. Están desplegados el Plan DN-III del Ejército y el Plan Marina. Hoy estuvo ahí el secretario de la Defensa Nacional, el general Luz Cresencio Sandoval, encabezando y revisando y supervisando el operativo del Plan DN-III del Ejército. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, me dijo que hasta ahora sigue en pie la elección para gobernador el domingo. El domingo hay elecciones en Oaxaca, pero que estarán pendientes de las condiciones del tiempo. Y es que se pronostican más lluvias para Veracruz, Tabasco, Chiapas, la península de Yucatán y Oaxaca incluso. Un nuevo meteoro esta semana en Oaxaca. Los remanentes de Ágata además podrían convertirse en depresión tropical en el Golfo de México. La amenaza, está en pie la amenaza de los transportistas de estrangular, de cercar el Valle de México mañana por movilizaciones en las que van a bloquear esta ciudad, para exigir aumento de las tarifas. Sus dirigentes dijeron que llevan tres años llamando al diálogo de las tarifas y los han ignorado. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, llamó a los transportistas a no bloquear para no afectar a la gente, pero reiteró lo que ya había dicho Claudia Sheinbaum, que no van a autorizar ni un centavo de aumento, pero esos sí están abiertos al diálogo. La Suprema Corte pospuso para la semana que viene el tema del desafuero, el caso del desafuero del gobernador banista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La Corte anuló el recorte de casi 5.000 millones de pesos que la Cámara de Diputados, por instrucciones del presidente, le aplicó al presupuesto del INE y ordenó a la Cámara de Diputados resolver en 30 días el aumento que le reponga el presupuesto al INE. Hoy, a la medianoche, empieza la veda rumbo a las elecciones en seis estados el domingo que van a elegir gobernador. El presidente negó que haya amenazado o mandado amenazar al dirigente nacional de PRI, Alejandro Moreno, para que votara en favor de su reforma eléctrica como este, dijo anoche. Adelantó que hay una gran posibilidad de que se elimine, el anuncio de que va a eliminar el cambio de horario, el horario de verano, porque dijo, son más los daños a la salud que el ahorro económico. Y es que se informó que un estudio de la Secretaría de Salud señala que por el cambio de horario, imagínese, se han dado casos de infartos, depresión, de ideas suicidas. ¿Por qué? Además, problemas de somnolencia y concentración. Pues, caray, cómo hemos sobrevivido a todo esto y a más males que dice la salud durante los últimos 26 años. El cambio de horario se instauró en 1996. Somos unos sobrevivientes del cambio de horario y todo porque al presidente López Obrador no le gusta el cambio de horario. Al encabezar la ceremonia por el Día de la Marina, el presidente dio nuevas responsabilidades administrativas y más obras a la Marina. Nuestros paisanos enviaron en abril 4.718 millones de dólares en remesas, 17% más que en abril del año pasado. Nuestros paisanos, su remesa sigue sosteniendo la economía de México. El Banco de México recortó su estimado de crecimiento en este año a 2.2% y abre la puerta a un aumento más agresivo de su tasa de interés para contener la inflación. La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja declaró que sus proyecciones no prevén una recesión en México. No, no por ahora. Vamos a ver qué pasa en el mundo. También hay que estar atento. Por su parte, especialistas del sector privado encuestados por el Banco de México pronostican que la inflación cerrará el año en 6.81%. Eso pronostican. Vamos a ver. La violencia y el terror de las armas en Estados Unidos incontenible. Reportan por lo menos cuatro muertos y varios heridos por otro tiroteo esta noche en un hospital de Tulsa, allá en Oklahoma. Entre los muertos está el agresor. Y le doy este dato. En las primeras 21 semanas en el estado de este año, en las primeras 21 semanas de este año en Estados Unidos, se han registrado 213 tiroteos masivos, 213 tiroteos masivos, incluyendo 27 tiroteos en escuelas. Esto es un promedio de 10 masacres cada semana en Estados Unidos, según un informe revelado hoy. Una calle de Chihuahua se lleva desde hoy el nombre de nuestro querido y inolvidable Jaime Almeida Pérez, en homenaje a este gran periodista y extraordinario personaje al que todos seguimos extrañando. Un jurado encontró a la actriz Amber Heard, culpable de difamar a su exesposo Johnny Depp, deberá pagarle 15 millones de dólares. El actor dijo que el jurado le devolvió la vida. Ella dijo tener el corazón roto. Maravillosa recuperación del estado de salud del queridísimo Ignacio López Tarso. Nacho, querido, a cumplirlos sean años que me prometiste y que te prometiste. El superpeso. En estos momentos, el oro interbancario se está cotizando en el mundo en 19 pesos con 74 centavos. Y aquí en Ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 11 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga. Este es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias.